No quiere nada y no quiere todo. No está pa' nadie, está pa' todo. Dejaste a tu negro solo, avanza sin miedo, que por amor no lloro, no lloro. No quiere nada y no quiere todo. No está pa' nadie, está pa' todo. Dejaste a tu negro solo, avanza sin miedo, que por amor no lloro, no lloro. Que me bajaste lindo y te me cogiste pa' eso. Ahora trae el puerto. Las mujeres van y vienen como los aviones y yo, que eso es el aeropuerto. Pienes un buen caño a verte niño, mira te digo que no has nacido, pa' que vengas tú a hacértela el lío. Camina que yo ando con los míos, cuando los gallos cantan los pojitos. No quiere nada y no quiere todo. No está pa' nadie, está pa' todo. Dejaste a tu negro solo, avanza sin miedo, que por amor no lloro, no lloro. No quiere nada y no quiere todo. No quiere nada y no quiere nada y no quiere nada. 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 ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás inventando? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás inventando? ¿Qué tú estás inventando? Y todavía ellos se andan comparando y no juego sin hacer concierto. Quiero ir a tu lado de todo. Pa' tu pana y esta pa' todo. Déjate a tu negro solo. Avanza sin miedo. Que por amor no lloro. No quiere nadie, no quiere todo. No está pa' nadie, está pa' todo. Déjate a tu negro solo. Avanza sin miedo. Que por amor no lloro. No lloro. Ay, ¿qué es lo que tú estás aprendiendo? Y a mí se me está olvidando. Yo no sé qué tú estás haciendo. Menos que tú estás inventando. No hay que lo que tú estás aprendiendo. Se me está olvidando. ¿Qué tú estás haciendo? Ay, que no hay gente mía. No hay maná, no hay maná. No hay maná, no hay maná. Niña tú, te vas pasá. Te vas pasá, te vas pasá' Que no hay más na, no hay más na, no hay más na Niña, no te han pasado, han pasado, han pasado Es verdadero, es verdadero, es verdadero veneno Que no lo hagamos, no quiere decir que no sabemos